Sí, muy buenos días. Hoy también se ha aprobado en el Consejo de Ministros la nueva ley del cine y de cultura audiovisual. Es un nuevo marco legislativo, como saben, destinado a proteger, impulsar y facilitar el desarrollo de lo que es una de las grandes industrias de nuestro país. Como ha señalado la ministra portavoz, nuestro marco legislativo en esta materia es antiguo, es del año 2007, y este es un sector que en los últimos años ha ido evolucionando de una manera muy importante. Por lo tanto, la brecha entre la acción de la Administración y la realidad del sector se ha ido agrandando en los últimos años y, por lo tanto, la actualización del marco legislativo era muy importante. Esta es, y esto yo quiero decirlo de una manera muy importante, una ley que nace a partir de una demanda unánime del sector, hecha con el sector y para el sector. Y quiero decirles también, de una manera muy importante, que hoy contamos con la oportunidad de tener un nuevo marco legislativo que esté a la altura de lo que es hoy España, que es una gran potencia cinematográfica. Quiero agradecerle también, o quiero dejar pasar la oportunidad, agradecerle el trabajo a mi antecesor, al señor Miquel Iceta, y también a los equipos del Ministerio de Cultura y a los equipos del Ministerio de Transición Digital, que también son coproponentes de esta ley. A continuación, voy a pasar a detallarles de una manera breve algunos de los contenidos que incluyen el texto legislativo. Miren, el primer objetivo es fortalecer y poner en valor toda la cadena de valor de la producción cinematográfica, desde la escritura de guiones hasta la exhibición de las películas en las salas de cine. Por lo tanto, es una ley integral destinada a apoyar y ayudar al conjunto de la cadena de valor. En segundo lugar, esta es una ley también destinada a defender los derechos de autor, que es una cuestión que preocupa cada vez más a nuestro sector. La ley española en materia de propiedad intelectual será de aplicación al conjunto de actores españoles o extranjeros que operen en España a la hora de realizar algún tipo de producto cinematográfico. En tercer lugar, también señalar que esta es una ley de promoción de la diversidad cultural de España y de fomento de la igualdad y de protección también de los productores independientes. En eso quiero ser muy claro. Esta es una ley que tiene también por objetivo proteger a los productores independientes y esto lo realizamos a través de una definición que goza de un gran consenso en el sector, que es una definición que va a marcar el destino que prioritariamente el apoyo de los fondos de la cinematografía darán. Es decir, los fondos de la cinematografía darán prioridad a los productores independientes y esa definición, por lo tanto, se convirtió en un elemento muy importante de la ley y la que hemos introducido goza del consenso del sector. Por lo tanto, proteger a los productores independientes. Y después, en materia de igualdad, también trasladarles que lo que ya era una realidad en las convocatorias de subvenciones del ICA, que es que introducíamos un 35% de destino de nuestros fondos a proyectos dirigidos por mujeres, ahora se va a convertir en ley y pasará a formar parte del texto legislativo, con lo cual también damos un avance importante en materia de igualdad. Y también permítanme que les diga que el texto legislativo, como no puede ser de otra manera, promueve y defiende la pluralidad lingüística de nuestro país y se incorpora también, y esta es una cuestión importante, la protección y la promoción de las lenguas con reconocimiento estatutario, no tan solo el castellano y las lenguas cooficiales. En cuarto lugar, también decir que actualizamos nuestra legislación a lo que es la nueva realidad del sector audiovisual y particularmente las series. Las series, que son un producto de consumo cada vez más importante de nuestros conciudadanos, podrán también ser objeto de ayudas públicas en este caso y por lo tanto esta es una de las grandes novedades que incorpora la ley. Y en quinto lugar, también decirles que la ley, uno de sus preceptos más importantes también, es la protección, establece mecanismos de protección, como bien de interés cultural al conjunto del patrimonio cinematográfico español, que es muy grande y muy importante, y vamos a establecer también mecanismos de protección. Y en sexto lugar, también decirles que la ley promueve una cuestión importante para la competencia en el sector, como es la transparencia en materia de los datos, que creo que en el sector y en la actividad que las plataformas generan en España, también es muy relevante. Finalmente, el texto legislativo lo que hace también es crear un Consejo Estatal de Cinematografía y Cultura Audiovisual. Este consejo es importante porque será un consejo que articulará de alguna manera la relación estable entre las administraciones y el sector y también era una demanda muy antigua, muy solicitada por parte del sector del audiovisual y de la cinematografía. Por lo tanto, voy terminando. Esta es una ley con vocación de permanencia. El objetivo del Gobierno es dotar al sector audiovisual de un marco amplio, con normas claras y sobre todo capaz de dar estabilidad a lo que es una de las grandes industrias culturales de nuestro país. Y, por lo tanto, en resumen, en primer lugar, lo que estamos haciendo es ampliar el campo de acción normativa al conjunto del sector cinematográfico y audiovisual. En segundo lugar, conceder a los sectores independientes la protección que merecen por parte de las administraciones. En tercer lugar, reforzamos e impulsamos la competitividad internacional de nuestro sector. Y, finalmente, lo hacemos creando mecanismos para una máxima participación del sector en el diseño de las políticas públicas. Quiero destacar, por lo tanto, y con esto sí que termino, que nunca el cine español había tenido tanto apoyo en nuestro país como desde que existe el Gobierno de coalición. Nuestro fondo de protección de la cinematografía ha superado ya los 100 millones de euros. Y, por tanto, lo que estamos haciendo es dar un impulso definitivo para seguir situando a España en el podio de las potencias cinematográficas europeas y globales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.